Desde que no te tengo conmigo, te sueño cada noche y me río Allí donde te encuentres, yo iré detrás de ti Para ayudarte cuando es preciso y por cambiarte el miedo y el frío Por otras sensaciones que te hagan ser feliz Hoy he empezado a quererte otra vez después de tanto tiempo De haber vivido solo y de llávate de menos Hoy he empezado a quererte otra vez, te juro que no miento Y quiero darte todo lo que nunca te dieron Desde que no te tengo conmigo, me quedas tu recuerdo y confío Que me hagan ser más fuerte de lo que siempre fui Desde que no te tengo conmigo, dejaste un espacio vacío Que no ha ocupado nadie, lo guardo para ti Hoy he empezado a quererte otra vez después de tanto tiempo De haber vivido solo y de llávate de menos Hoy he empezado a quererte otra vez, te juro que no miento Y quiero darte todo lo que nunca me dieron Hoy he empezado a quererte otra vez después de tanto tiempo De haber vivido solo y de haber vivido solo y de llávate de menos Hoy he empezado a quererte otra vez, te juro que no miento Y quiero darte todo lo que nunca te dieron Hoy he empezado a quererte otra vez, te juro que no miento